¡Ay, mira! ¡No hay nada que hacer! ¡Es la primera maravilla del color peruano! ¡Orquesta Nacional Pura Selección! ¡Cultura Musical del Perú! ¡Ey, así le das! ¡A mí no me das! Javier Macedo, Coco Mesa, Marlon Navarro, Nelly Aliaga, Felipe Tobar y Gerardo Canamba Por la institución de Chonguinos, la Samaritana De la calle Loreta Huacucayo, siempre con su orquesta Pura Selección ¡Hurra, hurra, hurra! ¡Ay, qué rico! Raúl Aguilar y esposa Julia Gavirán, por culín ¡Ay, as guas, guas! ¡Haz guas, guas! ¡Haz guas, guas! ¡Haz guas, guas! ¡Ay! David Amas y Carmencita Pérez por la calle Progreso del Tampo, Guamigayo David Amas y Carmencita Pérez